El monitor de pesas de Tuluá, Víctor Chaus, habla en CNS Noticias sobre los chequeos y controles a los que se someten los deportistas con miras a las próximas competiciones. Este fin de semana tenemos un control evaluativo rumbo a Juegos Nacionales 2019. Fuera de eso también tenemos un control que es evaluativo al Campeonato Panamericano Juvenil. Y tenemos otro que va a ser evaluativo para Sudamericano Sub-17. ¿Cuántos deportistas van a participar de estos juegos y de esta evaluación? Bueno, de acá vamos a ir 10 deportistas del municipio de Tuluá. Esperamos que cada uno en sus respectivas competencias tengan su ubicación, que deseamos, que es creo que muy positivo lo que venimos haciendo. Igual esperamos qué pasa en este control. ¿Qué categorías maneja usted? ¿Qué deportistas de qué edad tiene usted? Bueno, acá manejamos todas las categorías, desde infantil hasta mayores. Pero en este evento vamos a ir Sub-17, juveniles y mayores. Creo que hemos venido trabajando duro, acompañada del profesor Diego Salazar. La expectativa es lo que te digo. Llegar al Campeonato Panamericano Juvenil en óptimas condiciones, ocupar los primeros puestos, al igual que en el suramericano, y tener la asistencia completa a los cinco deportistas en Juegos Nacionales 2019. Llegar al Campeonato Panamericano Juvenil en óptimas condiciones, y tener la asistencia completa a los cinco deportistas en Juegos Nacionales 2019. Llegar al Campeonato Panamericano Juvenil en óptimas condiciones, y tener la asistencia completa a los cinco deportistas en Juegos Nacionales 2019. Bueno,! Bienvenidos a todos los próximos videos.